Napoleón Bonaparte, él era un genio, dice para comprender a los hombres, digo, conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es hombre, no existe ni un parecido entre Cristo, los fundadores de imperios ni los dioses de otras religiones, ni a no nada, y su voluntad me confunde, él es ciertamente un ser único sus ideas, sus sentimientos, la verdad que anuncia su manera de convencer, no son explicadas ni por organización humana, ni por naturaleza de las cosas mientras más me aproximo a él, con mayor cuidado examino todo, escudriño, en vano en la historia para hallar a quien se parezca a Jesucristo, él conquistó sin ninguna arma, él conquistó a la humanidad, nada ni nadie me ofrece algo lo cual yo pueda compararlo aquí en él todo es extraordinario